¡Hola! Me alegra mucho que estés aquí para que veamos juntos un juego que me encanta. Se trata de Fish Mania, un juego de Citroën que se encuentra en la lista de los más populares. Como puedes ver, Fish Mania es un juego de bingo con temática marina en donde tienes que poner atención en toda la pantalla. De forma determinada vas a tener cuatro cartones, pero tendrás la opción de desactivarlos si así lo quieres. En el sorteo aparecerán 30 bolas con los números que obtuviste. Si los necesitas, tienes la opción de comprar bolas extras para pescar el premio que estás buscando. Yo te aconsejo que las compres solo cuando verdaderamente tengas posibilidades de ganar y también cuando estés jugando por varios premios. Te voy a dar más tips. Si tus cartones no han pagado, entonces es el momento de cambiar tus números para que las posibilidades sean mayores. Además, si notas que en una combinación de cartones no te ofrece buenas opciones de contemplar un patrón, también te recomiendo que lo cambies. Un detalle importante para tener en cuenta cuando estés jugando Fish Mania. Como es un juego muy aleatorio, intenta seleccionando una apuesta baja durante cierto número de giros y después selecciona una apuesta más alta. Con esta estrategia, las oportunidades podrían ser mayores. Una vez más, recuerda contarnos en los comentarios tu experiencia jugando Fish Mania y suscríbete a nuestro canal para ver más videos. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!